¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. ¿Quieres conseguir 500 cronocristales gratis para las tiradas de Goku y Freezer y Jiren? Pues este es tu vídeo, quédate aquí porque os voy a enseñar cómo conseguir rápidamente 500 cronocristales, además de forma muy muy rápida. Lo que tenéis que hacer es muy importante y es iros a eventos, y el evento que vamos a comentar hoy, del cual vamos a hablar, es Lucha Conjunta Milagrosa, enfrentamiento épico de ensueño, evento especial. Es un evento que tiene un poquito de historia y como veis es muy muy fácil de jugar, ¿vale? Muy muy fácil de jugar y seguro que vosotros lo vais a hacer súper bien y enseguida, ¿vale? Cuenta de varios combates, los cuales son súper fáciles, es decir, los combates, vale, está claro que si tienes a Goku y Freezer como yo, ¿vale? Es súper fácil si tienes a Goku y Freezer, pero como ya os digo, esto es pan comido. Tú te pones los personajes, aunque sean al 5000, tampoco es que quiten mucho y vosotros vais a poder completar el evento. Los desafíos que hay de este evento son simplemente acabar dentro del tiempo, con lo cual es importante que acabéis dentro del tiempo estipulado que os marca el evento. Pero es muy fácil, como ya veis, enseguida mueren. Como veis, enseguida mueren. Aunque haya desventaja de color, es muy facilito este evento. Mira, uno fuera. Es que es muy fácil. Es que es... Esto lo vais a hacer vosotros rápido y vais a poder conseguir, pues bueno, pues... Esos, digásemos, 500 cronocristales que os van a venir bien para... Bueno, pues... No sé, hacer tiradas de summons para poder intentar conseguir a los personajes nuevos de Dragon Ball Legends. Este evento no va a estar activo siempre. Tiene una caducidad, con lo cual... Tenéis que tener en cuenta que este evento se va a ir pronto. Con lo cual, acepto cuanto antes. Y como estáis viendo, ya tengo un personaje menos eliminado. Está claro que con Goku y Vegeta... Con Goku y Drunks y Freezer os va a ir mejor. Pero como ya os digo... Súper fácil. Súper fácil y ahora me va a matar, ¿sabes? No. Como veis, súper fácil. Los fulminos enseguida. Los fulminos enseguida. Ahí tenéis el evento. No le he dado en serio, pero... Que sepáis que este evento es súper, mega fácil. Ahora, al grabar el vídeo, me están trolleando un poco, pero bueno... Me están trolleando un poquito, pero bueno, no pasa nada. De hecho, voy a acabar. Quería acabar bien, pero no sé si me... No tengo... No tengo... No tengo aquí. Qué golpe me ha dado este, ¿no? Bueno, ya me has cabreado, bro. Ahora sí, hombre. Ahora sí. Acabamos el evento... Cómo toca. Ahora sí. Os quería enseñar un evento que era fácil y se me estaba complicando. Miradlo. Impresionante. Impresionante Goku Ultra Instinto, ¿eh? Impresionante Goku Ultra Instinto lo que impone. Pero bueno, el evento en sí, chicos, es muy fácil. Cuando lleguéis a... Cuando lleguéis a... A lo que os comento, que está aquí arriba, ¿vale? Es la última batalla. Solamente es luchar contra Broly, ¿vale? Y lo tenéis también muy fácil, luchar contra Broly. De hecho, voy a hacer un combate para que lo veáis, que realmente es fácil. No tenéis que tener ningún desafío especial ni nada. Simplemente ir con los personajes que vosotros creéis o consideráis que son los oportunos. Y simplemente darle caña. Me... A ver. He entretenido un poquito en el combate de antes, pero como ya digo, es muy fácil. Cuando completéis ese combate os van a dar 500 piedras y luego solo os quedará hacerlo de Satán. Que es súper fácil. O sea, súper fácil, gente. Hacedme caso. Aunque tenga nueve stacks de vida... Aunque tenga nueve stacks de vida... Es súper fácil. Eso sí, cuidado con este Broly porque recupera la vida. Cuidado con este Broly porque recupera la vida, ¿eh? Yo creo que le gano, ¿no? Sí. Y aunque recupere la vida, nos da igual. Cambiamos a Freezer. Si queréis podéis cambiar a Freezer. Cambiamos por afinidad. Y ahora ya simplemente... Y ahora ya simplemente... Cadena devastadora. Y si le damos... Pues yo juraría que está... Bastante acabado, diría yo, ¿eh? No sé si lo vamos a derrotar del todo. Vamos a ver. No lo derrotamos del todo, pero... Cuidado porque se va curando este. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque el tío se cura, ¿eh? Hay que tener cuidado porque el tío se cura. Me encanta este personaje. Y ya estaría. Con Goku Super Saiyan en Ultra nos lo hemos cargado. Evento bastante sencillo. Evento donde conseguís 500 piedras. Rápido, sencillo, para toda la familia. Y como ya sabéis, a mí me gusta enseñaros todo el contenido de Dragon Ball Legends para todos aquellos que estáis empezando y os estáis iniciando. Como, por ejemplo, yo o mucha gente, ¿vale? Recordad que vamos a hacer directos de Dragon Ball Legends. Que vamos a estar aquí en el canal haciendo directitos de Dragon Ball Legends. Y os necesito a todos aquí en el canal. A todos vosotros. Con lo cual, espero que le deis al botón de like. Que activéis la campanita y que os suscribáis si no estáis suscritos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ya tenéis una cosita más para aprender en Dragon Ball. Y para hacer el evento de este aniversario. Que vais a poder obtener 500 cronocristales. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, chicos. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!